¡Hola! ¿Qué tal? Soy Janine, trabajo como asistente y hace cinco años que estoy en Globano. Belu, People Rewards Analyst, hace un año. Hola, mi nombre es Andrea Zamora, trabajo en Globano hace casi cinco años y soy People Champion. Hola, mi nombre es Rosy Farragiares, soy People Champion y trabajo hace dos meses en Globano. Hola, soy Graciela y hace de menos de siete años que trabajo acá, contenta y asisto en el área de lo que es reuniones. ¡Feliz cumple Globano! Hola, soy Rocío y Juli. ¡Feliz cumple Globano! Un placer trabajar con vos. Año y medio que estoy acá, vos Rochi, también año. ¿Qué? ¿Cuántos años cumple Globano? Trece. ¡Feliz cumple Globano! Hola, soy Néstor Nocetti, yo estudio en Globano desde hace trece años, soy uno de los fundadores, así que bueno, feliz cumpleaños Globano en estos trece años. ¡Feliz cumpleaños Globano! Soy Alejandro Canapieco, CFO de Globano, muchas felicidades. Hola, soy Martín Humaran, hoy cumplimos trece años, hace trece años que estoy en Globano, así que muy feliz cumpleaños, parece raro que yo haya llegado a lo que sea. Un feliz cumple Globano, soy Santiago, soy de San Luis Raván Java, hace cuatro meses estoy en empresa. Hola, soy Sabri de Recruiting, hoy es mi cumple y también es el cumple de Globano, así que feliz cumple. Hola, soy Germán Sobral, Technical Director de Globano, saludos para todos. ¡Feliz cumple Globano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!